Ella miró a su espejo y se preguntó ¿Qué fue de la princesa que siempre vi? ¿Acaso queda algo de ella en mí? Salió de su casa a comprar el pan La calle era un refugio donde descansar De aquel que debía ser su cálido hogar No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor Esa promesa de eterno amor Más bien se transformó en eterno dolor Dolor de vivir con el alma en prisión Regaba su rosa y le decía Ya no puedo más, yo lo sé Ya no puedo más No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor 45 años de que nació 45 años de que nació 45 años de solación Nunca tener un hombro donde llorar Ella miró a su espejo y reconoció Y reconoció a la reina Que había sido y que iba a ser Que siempre iba a ser No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor No, no, princesa, eso no es cariño No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor No, 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 princesa, eso no está bien Tuya no es la culpa, ¿cómo no ves? Eso no es cariño, no es amor No, no, princesa, eso no es cariño No, princesa, eso no es cariño